¿Quieren saber qué hace la gente en San Vicente durante las vacaciones de verano? Bueno, una de las opciones es venir a la pileta del club, donde nos encontramos esta tarde nosotros. Vamos a charlar un poquitito con los chicos y con toda la gente que todavía no se ha ido de vacaciones o que no se va de vacaciones y está aquí disfrutando de una hermosa tarde de verano. Bueno, estamos acá con un grupito de chicas que nos van a contar un poco qué están haciendo acá en la pileta, cómo se llaman. Mi nombre es Lucrecia. Mi nombre es Laila. Mi nombre es Antonella. Mi nombre es Elena. Lo ganamos. ¿Y hace un ratito que están acá en la pileta? ¿Vinieron temprano? Hace las tres. Pasamos el día y podemos hacer muchas cosas. Traemos el teledé, jugamos. Ahora estamos con una de las chicas también que viene aquí a la pileta del club, que me va a convidar con un mate riquísimo y me va a contar un poquito qué es lo que hacen acá en la pile. Bueno, yo hoy es el primer día que vengo. Mis chicos vienen todos los días y bueno, estamos tratando de disfrutar el verano. Y se divierten acá en la pile, se traen el mate. Nos traemos el mate, los chicos se traen las cartas, traen las masitas. ¿Dadeo, Reka? Julián León. Franco León. ¿Y hace mucho que están acá en la pile? No. No. Cuatro, más o menos. Vine con mi hermana. Después tenemos natación. Nos hablamos de los playos hasta la línea roja, después hasta los hondotes que se animan. ¿Y te gusta venir acá a la pile? Sí. Bueno, yo soy Morena y vengo todos los días porque vengo a natación y me gusta mucho porque disfruto una tarde especial. Hola, yo soy Milena Rossi y vengo todos los días a natación y también vengo a disfrutar. Bueno, ¿y qué hacen los chicos, por ejemplo, para divertirse en la pileta? Uh, en la pileta es entre todos. No, hacen muchos juegos. Inventan los juegos ellos, se divierten como siempre. Invitamos a todos los chicos que vengan acá a la tarde a pasar un lindo día, que las instalaciones están para ellos. ¡Quítate acá! ¡Quítate acá! Cuando llegas por el ritmo, no tienes que estar como, como pa, como pa, como pa, como pa. Ya va a pasarla caliente con toda mi gente. ¡Síguelo! No favorece el sol, tu bronceado y el calzón. No puedes darme, tú, 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 tú. Y el día está como, como pa, como pa, como pa, como pa. ¡Síguelo! ¡Báilerlo caliente! ¡Báilerlo caliente!